Hola amigos, espero que se encuentren muy muy bien, vamos a hacer una predicción de esta etapa de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. La verdad es que este torneo se nos pasó rapidísimo, ya solamente quedan 8 partidos de los 64 iniciales. Estamos muy cerca de conocer al nuevo campeón del mundo, pero la verdad ha habido bastantes sorpresas y sin más vamos con la predicción de estos partidos. No va a ser solo la mía, sino también la de la gatita Rock. Bueno, si me escuchan un poco raro es porque ando un poco mal de la garganta, pero vamos a empezar. Los cuartos de final quedaron bastante interesantes, la verdad un poco disparejos y tomamos en cuenta que en un lado de la llave se encuentran 3 campeones del mundo y del otro lado solamente uno que solamente ha sido campeón hace 50 años, que es Inglaterra. Pero bueno, empecemos con el primer duelo que es Uruguay contra Francia. Un partido en el que se ve como favorito a Francia, no solamente porque ha desplegado bastante buen fútbol, sino porque Uruguay no va a contar con la presencia de Cavani y eso me parece que va a ser bastante malo para ellos. A pesar de que existe la garra charrúa, la verdad les hubo muy muy pocas posibilidades porque Cavani fue el que les dio el pase a cuartos de final en primer lugar y del lado de Francia están jugando bastante bien todos. Es sorprendente el nivel que tiene Mbappé de tan solo 19 años y pues sí, me parece que Francia se lo va a llevar por un 3 a 1. Ese encuentro se va a llevar a cabo en Nisni, Novgorod Stadium y pues vamos a ver la predicción de la gatita Rocks. En el segundo partido de cuartos de final, que sería el que se enfrentaría contra la llave anterior, se encuentra Brasil contra Bélgica. Este me parece que va a ser un partidazo porque tanto Brasil como Bélgica están jugando bastante bien. Bélgica se había descuidado contra Japón, parecía que estaban ya contra las cuerdas y aún así lo lograron reaccionar, aprovecharon la estatura de su juego aéreo para acabar con los japoneses. ¿Cómo habrán sentido ellos? Porque se les fue de las manos la clasificación, pero Bélgica está ahí, como se estimaba tienen a su goleador Lukaku que va en segundo lugar de la tabla de goleo. Pero por el otro lado está Brasil, la verdad han estado jugando bastante, bastante bien. ¿Podrá ser ese regreso del yoga bonito? Pues ya lo veremos, pero me parece que Brasil se lleva este partido 2 a 1. Este encuentro se va a llevar a cabo en Kazanaren Stadium. Vamos a ver qué nos dice la gatita Roxana, cuál es su predicción. Del otro lado de las llaves se encuentran en nombre al menos, tenemos un poco menos de historia ganadora en estos equipos. En los terceros cuartos de final se encuentra Rusia, el anfitrión contra Croacia. Croacia que ha sorprendido bastante, tiene casi la misma base de hace 4 años, pero me parece que esta selección ha madurado y pues ha jugado bastante bien. No por nada lleva paso perfecto, me parece que tienen la mejor media del mundo, Rakitic y Modric. Y por el otro lado está Rusia, que es el anfitrión, que sorprendió contra España, aguantó muy bien y en penales ganó. Pero veo bastante difícil que Rusia siga avanzando, me parece que aquí se queda y Croacia se lleva este marcador por un 2 a 1. Este partido se va a llevar a cabo en el Samar Arena. Vamos a ver cuál es la predicción de la gatita. Y bueno, el último partido de cuartos de final es Suecia contra Inglaterra. Suecia que sorprendió bastante, quedó en el primer lugar en el grupo de México. Quizás aquí es donde debería estar México, pero bueno, eso ya lo tenemos que dejar atrás. Es un equipo que juega bastante bien, tiene un fútbol bastante, bastante ofensivo y eso le puede provocar daños a Inglaterra. Pero Inglaterra siento que ha recuperado el fútbol que no le veía desde hace varios años. Y bueno, Harry Kane la verdad es bastante, bastante bueno. No solamente mete los goles, sino que está corriendo toda la cancha, es sorprendente. Y me parece que Suecia se va a quedar hasta aquí. Inglaterra va a avanzar a semifinales por un 2 a 0. Este partido se va a llevar a cabo en el Fist Olympic Stadium. Y vamos a la predicción de Rox, a ver qué nos dice ella. Bueno amigos, este es todo el video del día de hoy. Aquí abajo en los comentarios pónganme ustedes quién creen que van a ser los cuatro que van a pasar a semifinales. Y pues vamos a ver si ahora la gatita Roxana tiene más aciertos. Espero les haya gustado el video. Si fue así, espero se puedan suscribir y darle like. Y pues vamos a estar haciendo esto igual en las semifinales y en la final. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.